El Corrido de Juan Pastor La misión lo despojó de sus tierras Esta vieja Ya ha sido de casi todo el pueblo Intentaron aniquilarlo con todo No se detenían ante nada Mi destino está marcado Pero él enfrentará al poder Ese hombre jamás te va a dar nada Sin embargo Pormigo puedes tener todo Le quitaron todo Sálvalo Virgencita Es lo único que tengo en el mundo Y ahora él Tomará venganza Llévate este trozo de monte Este corazón destrozado Que maldice haberte conocido ¡Lárgate! Furia salvaje El Corrido de Juan Pastor Se creían invencibles Pero provocaron al hombre equivocado Juan Pastor No se detendrá ante nada Para hacer justicia Furia salvaje El Corrido de Juan Pastor Un solo hombre Se enfrentará con todo Para recuperar a su hijo Furia salvaje El Corrido de Juan Pastor Perdóname, primo Mi hijo tiene un precio, maricarme Que tú nunca podrás pagar ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, Sartín! Con las actuaciones estelares de Jorge Reynoso Alejandro Alcóndez Saliendo la gente sin vida Y Roxana San Juan Quiero ser tu amigo Para estar contigo La violencia desatada por un fuego de pasiones Furia salvaje Furia salvaje El Corrido de Juan Pastor No se la pierda No se la pierda No se la pierda No se la pierda N rasgos Niña Vuelo de Juan Pastor